¿Esta es su novia? Es Ava Garner, es que nunca vas al cine. No, mi familia es de Lopus. Me he pasado la vida rezando y haciendo gimnasia. A esta sí la conozco. Aurora Nino, la sobrina de Andrés. Es una larga historia. ¿Tú no te acuerdas? Eres un crío. ¿Tenía unas marcas? Unas cicatrices por el cuerpo. Siempre... La mano del señorito, hijo de puta. En realidad... Me he traído algunos cuadros y... Si un día tienes algo de tiempo... Ahora lo tengo. ¿Ahora? ¿Sí? Muy bien, estupendo, estupendo. Solo déjame hacer una llamada y luego nos vamos. De acuerdo. Manny, soy Art. Oye, tienes que venir a la galería. La gente está como loca contigo. ¿Qué? ¿Sigue buscando? Yo tengo un material excelente. Sabes que no tengo dinero. Hay formas de pago que no necesitan dinero. Somos ricos. Juan, parece que no te alegres. Esto significa la felicidad de los dos. Querrás decir la tuya. Tienes razón. Perdóname. Seguramente he sentido celos. Perdóname, te quiero. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes. Lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. ¡Gracias!